Todo esto tengo que decir esto, todo esto tengo que decir Ah, ya eres sudiado, chingada madre Hey, que tal amigos de Youtube, como están, como se encuentran Espero que estén muy bien, porque yo la verdad, papá Full HD 4K, andamos al millón, al trillón, corazón de melón Pensar todo como un tiburón Paz ¿Qué fue eso? Estoy completamente seguro, es más, afirmo, afirmo Aunque no los conozca a todos Que no soy el único Homo Sapiens en este planeta Tierra Que piensa que este 2020, que este año, ha sido una basofia O sea, un pedazo de popó así bien grande, un trozo, un mojón ¿Conocen un mojón? Así, feo Feo, feo Este mismo mes del año pasado, yo me encontraba en esta misma habitación haciendo planes Mi ego estaba más grande que el Monte Everest O sea, mi ego era, brother, el 2020 es mío, bro Lo parto, la voy a romper, bro Voy a ser el mero chido de todo YouTube Y venga, ¡pau! Pandemia La verdad, déjenme decirles que este año, al menos desde que yo tengo, pues, vida No sé cómo decirlo Hubo demasiadas desgracias, yo no sé la verdad, el destino No sé si el mismo Jesucristo, digo, ¿saben qué? Ya me tienen hasta la coronilla, brother ¡Pam! Órale, les cayó la voladora Y valió verdura el asunto En serio, muy mal Muy mal, Diosito Soy yo otra vez, perdóname Vaya, yo sé que no necesito recordarte Porque tú ya sabes lo que sucedió en el transcurso de este año Pero puede que este video en algún momento Tu nieto lo esté mirando Y muy posiblemente su maestra le deje de tarea que investigue El año más cabrón, más feo, más horrible Y él va a llegar a este video Suscríbete, pinche morro ¿Sabes así, cabrón? Efectivamente, te voy a hacer un pequeño análisis de lo que fue el 2020 Empezamos con el mes de enero Ese mes en el que muchas personas dicen ¿Saben qué? Yo, a partir de el primero de enero, brother, soy otro Yo voy a cambiar, voy a dejar el alcohol, voy a dejar los vicios Voy a hacer otro, voy a emprender, voy a abrir un negocio O sea, ese día es como muy especial para muchas personas Es el primer día del año Todo marchaba cool, todo marchaba bien Al tercer día ¡Bum! Tercera guerra mundial ¡Teo! Estaba yo levantándome como cualquier otro día O sea, de un hermoso sueño Y me doy cuenta de que hay un chingo de memes O sea, había demasiados memes de una posible guerra mundial Primero me dieron risa, pero cuando los vi en la noticia Pues me empezaron a asustar y empecé a rezar Tenía que hacerlo, brother Yo no quiero que me caiga una pinche bomba atómica, o sea No te voy a especificar detalle a detalle Cómo estuvo el pedo Pero fue entre Estados Unidos E Irán Irán, Irán, Irán No sé con quién Investigan en Google O sea, porque iba a ser un pedo masivo esta madre La verdad, tenía miedo yo, wey Bueno, se calmaron las cosas Todo tranquilo Todo muy relax Todo empezaba a volver a florecer Cuando de pronto ¡Pam! 5 de enero Un desmadre Un desmadre Un desmadre Un desmadre Un desmadre Un desmadre Jesucristo sapeado de nosotros Y mando lluvia al lugar Donde se estaba quemando todo Donde todo esta hirviendo en llamas Pero oh que viene a pasar Después Yo no soy muy fan del basquetbol Lo mio es el futbol La muerte del famosisimo jugador Kobe Bryant Cuando me voy metiendo a Instagram Y veo que todos los famosos postean la foto De este cabrón Yo dije este wey yo nunca lo vi en un partido O tal vez su época no fue la misma que la mía Pero me dolió wey Porque a Kobe que tiene Osea fue algo muy cacho Que esta pasando Una muerte muy dolorosa que va a quedar marcada Para el resto de la historia Ok nos relajamos todo tranquilo Ya no va a pasar nada malo 9 de marzo Inicio de cuarentena brother Yo desde que tengo conciencia Nunca había estado en cuarentena Jamás osea nunca había pasado una situación Como para que nos pusiera a todos en cuarentena Osea cuarentena Yo hasta investigue Que significaba esa palabra Llega la cuarentena En todo el planeta Y que ocasiona eso Que las redes sociales se apoderen De las personas Y muchos se convierten en tiktokers Y yo caí en esa tentación Y soy tiktoker Siguenme Acá abajo te dejo el enlace Ah buenos bailes Me muevo bien Me muevo bien Ok fue muy difícil Esta etapa Osea de la cuarentena Fue muy cabrona Porque pues nunca Al menos En estos últimos años Nos habían encerrado En nuestras casas Bueno Teníamos comodidad Estamos en la casa Muchos sufrieron La verdad Siendo en eso Muchos sufrieron Muchos pueden que no El encierro a veces A algunos les hizo mal A otros les hizo bien Se pusieron a dietas A otros se engordaron Bueno se hizo un desvergue En todos lados Osea no sabíamos Ni que pedo Y llega abril Nosotros con la esperanza De que bueno Pues abril puede que sea Un buen mes Pum Viene Estados Unidos Una de las potencias mundiales Y dice Los marcianos existen Los marcianos están con nosotros Los alienígenas Que alguna vez soñaste Son reales Ya yo ya sabía Que esas madres existían Porque pues Osea yo soy de otro planeta Broder Mi tío es Jaime Maussan Entonces ese ruco Me dijo Sabes que sobrino Esas madres existen A mi me llevaron Experimentaron con él Dicen que las marcianas Tienen un traste hermano Que Después de eso Llega otra noticia Muy escandalosa En todo el mundo Y esa fue El asesinato De George Floyd Si no sabes quien es Dejame que te ponga En contexto Asi broder Osea de volada No te aguites Ahorita te explico Pues era un ciudadano Afroamericano Que fue asesinado De asfixiado Por un policia Bueno pasa este asesinato Y se hace una Remambaramba En los Estados Unidos Broder Puede que te estés preguntando Por qué chingado Te estoy diciendo eso Si yo ni siquiera vivo En los Estados Unidos O ni siquiera soy Ciudadano de ese país Pero hermano Son situaciones Son noticias Fueron casos Que pasaron Que impactaron A todo el mundo Y aquí en este video Estamos hablando De todo el pinche mundo De todo el mundo Chingada madre Aquí no somos egoístas Cabrón Y en lo que hayas Hace un desmadre En otra parte Del pinche planeta Llegan unas pinches abejas Del tamaño No mames Estas eran ratas Esas madres Eran animales Pues que se llegaban A convertir en letales Porque pues podían matar A cualquier ser humano O cualquier ser viviente Y si les picaban Te chingaban Y ah no mames Esas madres Yo no quería Que llegaran acá Gracias a Jesucristo Que yo sepa No se armó el pedo Para más grandes Simplemente nos dimos cuenta Que esas madres Crecieron Osea no se si les dieron Mucho de Anonino Tomaron demasiada Bedoyecta Esas madres Que pedo Y como que si fuera poco En lo que pasaba Ese desmadre Llega o regresa Uno de los hackers Más cabrones Del planeta Anónimos Osea Esta madre Se estaba viviendo Como una pinche Película Como que si otras personas O otros seres vivos En otros planetas Estuvieran cambiándole De canal Al mundo Aquí Osea Ay no quiero ver incendios Quiero ver pandemias Quiero ver virus Quiero ver guerra No mames Que pedo Bueno Anonymous Es un hacker Pero osea No es hacker De Free Fire No mames Es un hacker Muy cabrón Ese wey Se puede meter Donde quiera Obvio Virtualmente No mames No creas que es Que chingado Piensa wey Y siguieran contándote Tragedia Más tragedia Más tragedia Pero no quiero hacer Muy largo Este video Este solamente Es como la mitad Del año Brother Es la mitad Del año Que la verdad Para mi 2020 Sácate De mucho A tragar Un rollo De pura pinche Mazacuata Cabrón 2021 Por favor Esperamos Como no tienes Una pinche idea No seas tan cabrón Como tu brother Osea al menos No mames wey Tratenos bien Quierenos un poquito Espero que te haya gustado Este análisis Paso de verdura Que ni en las pinches noticias A mi López Dóriga Me la pela Así concluimos este video Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Bueno no ha gustado Porque pues Osea Hablé pura pinche desgracia De lo que pasó Un recordatorio No está mal Para que hagamos conciencia Cambiemos Entonces es más Unidos todos No te olvides de seguirme En todas mis redes sociales Como lo es Facebook Como lo es Instagram Y TikTok Si es que no me encuentras No te preocupes Acá abajo En la caja de descripción Te voy a estar dejando Todas mis redes El link Nada más Si le picas así A las letras azulitas Y te llevan Y me sigues No te cuesta nada Es gratis No chingues Activa la campanita De notificaciones Para que cuando yo suba Un nuevo video YouTube Te diga Hermano Deja de hacer Lo que estás haciendo Porque este cabrón Ya subió video Y tienes que ir a verlo Es muy importante Lo que te va a decir Suscríbete Si no te has suscrito Y si te gusta Claro verdad Suscríbete wey No mames Sin nada más que decirte Paso a retirarme No sin antes Dejarte Un pinche cumbión Bien loco Y dos recomendaciones De esos videos Que quiero que vayas a verlos Porque están igual De pasados de verdura Suscríbete Y vayas a ver los videos Bye Ay Picheno masculero Ah Córtalo